Los pesos y centavos, bueno, tenemos el dólar, el tipo de cambio, cómo se ha venido reajustando, ¿no Rubén? Lo que es el tipo de cambio en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estuvo por abajo de los 19 pesos por dólar. Ha estado bajando un poco. ¿Cómo quedó en Banamex? A 17.55, esto a la compra y a la venta en 18.30, así ha estado bajando. Y en Ixe Banco, a la compra en 16.90 y a la venta en 18.30. ¿La Bolsa Mexicana de Valores, cómo quedó? La tenemos en 48.388.72 unidades, se registra una baja de 0.63%. ¿La mezcla mexicana del petróleo? En ascenso, 39.54 dólares el barril. Bueno, y déjenme decirles que las reservas internacionales al día de hoy quedaron en 176.628 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro lo tenemos en 30.500 pesos la onza y la plata libertad está exactamente en 300 pesos la onza. Muy bien, pues ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Pero les voy a decir que es especialista en estos temas, precisamente, de Economía y Finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, como siempre, con mucho gusto en el celular. Y trabajándole duro a estos temas, ¿no? Ya lo creo, no solamente analizando la producción de información por parte de fuentes primarias, sino también, desde luego, manteniendo el músculo en forma, también escribiendo y haciendo algunos otros análisis de pronósticos, sobre todo. Lo que muchos otros no hacen. Oye, había dicho el presidente Enrique Peña Nieto que íbamos viento en popa, que subieron dos millones de empleos, que los afiliados en el Seguro Social representaban un crecimiento que muchos no queremos ver y que no era fácil el aplauso, pero que él sabía muy bien que los mexicanos no aplaudimos. Cuéntanos, ¿cómo va esto de las encuestas de ocupación y empleo? La neta, ¿cómo lo has analizado tú? Sí, bueno, primero aclarar, como siempre, que la encuesta de ocupación y empleo levanta la información de cuántas personas, es una estimación estadística, habiendo manifestado la intención de ocuparse, bien sea en la economía formal o en la informal, generaron justamente esa ocupación y una fuente de ingreso. El INEGI, lo que arroja en esa encuesta, es que el 4% de la llamada población económicamente activa, que en México son 52.5 millones de personas, es decir, que aproximadamente 2.300.000 personas no encontraron, perdón, en qué ocuparse ni en la economía formal ni en la informal. En cuanto a que esas personas, que comparándolo contra el mismo 2015, en efecto, hay más personas que se ocuparon en ambos sectores, en el informal y en el formal, vale la pena decir que las que se ocuparon en el sector formal, que se incrementaron en 1.100.000, son personas que se ocuparon, pero con el equivalente a cuando mucho dos salarios mínimos por mes, es decir, ni siquiera llegando a los 5.500 pesos. Es una cantidad que indica la precarización de los salarios. Está bien, sí, generar esa ocupación, pero no con la calidad de ingreso que se requiere. Entre otras cosas, porque el mercado de trabajo, Eduardo, está saturado, es decir, hay, debido al estancamiento económico, a las bajas tasas de crecimiento de la economía, de la inversión, tantas cosas que hemos analizado en este espacio, las fuentes de trabajo que se generan, se acumulan, las personas que están en edad de trabajar demandan también una ocupación. Y entonces, pues por fenómenos de oferta y demanda, los salarios que se ofrecen por parte de los patrones no son lo suficientemente equivalentes al esfuerzo que las personas hacen por ocuparse en una jornada normal de trabajo. Aquí vale la pena también decir que quienes se ocupan en la economía informal lo hacen de manera muy intermitente, es decir, encuentran la ocupación como, obviamente, en empresas de gobierno, en empresas privadas, como intendentes, auxiliares administrativos, afanadoras, etcétera, pero sin el acceso al mínimo indispensable de prestaciones. La interpretación, obviamente, de los números, de las estadísticas, de las encuestas, la realizan los especialistas siempre buscando la objetividad. Me han cuestionado mucho que la información que damos es sesgada y tendenciosa, que las encuestas son encuestas que nosotros realizamos. ¿Me podrías decir esta encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, quién la realiza para que quienes nos escuchen sepan de dónde viene la información y, obviamente, lo que tú haces, doctor Raimundo Tenorio, y lo que nosotros hacemos en este espacio, pues es analizar lo que el mismo toro con sus puñuelos se pone, ¿no? Claro, así es. Mira, el instituto en nuestro país que aplica esas encuestas, no solamente la de ocupación y empleo, la de producción industrial, la de inversión, la de precios al consumidor, precios de productor, la fuente oficial es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que tiene un presupuesto multimillonario asignado al año. Pero que también depende del gobierno federal, ¿no? Bueno, ya lo demostró en la última encuesta, justamente para levantar datos de la pobreza, que estaba, pues, exenta del tamiz político que se le podía dar a las cifras y desafortunadamente, pues no, no fue así, fue seriamente cuestionada hace cosa de seis semanas. Sin embargo, bueno, sin que no neguemos el beneficio de la duda al INEGI, pues él es el que produce esa información. Es más, el eslogan de INEGI es INEGI, informa. Claro, informa. Esas fuentes de información son levantadas por personas profesionales, o al menos así suponemos que ocurre. Y los analistas, como bien los citas, analizamos la información. Analizamos. No alteramos ni esa información base, ni tampoco lo hacemos con un fin tendencioso. Así de frías son las cifras, así nos muestran que la precarización del empleo es una realidad. Sí, dos millones más de plazas ocupadas por personas en la economía formal y en la informal, pero con un ingreso que va cada vez más en deterioro. Y que te voy a decir, doctor Raimundo Tenorio, la información nos la está entregando entonces el mismo gobierno federal. No entiendo luego cómo es que el Ejecutivo quiere que le aplaudan si cuando los números fríamente nos dicen que las cosas no están bien. ¿Qué recomendaciones le harías tú a quienes nos están escuchando para que obtengan información útil y veraz? Bueno, pues, para obtener la información útil y veraz, primero está en otorgar el beneficio, repito, de la duda al Inegi de que lo hace bien por el mandato que tiene, aunque es una dependencia en efecto del gobierno federal, pero tiene su propio consejo, su propio presidente elegido por el secretario de Hacienda. Y, bueno, el ciudadano común lo que podemos hacer también es vivir al día la información. Por ejemplo, cuando se da a conocer el Ministerio Nacional y el precio del consumidor que mide la inflación, pues muchos podríamos no creer que la inflación en un mes es del 0.2%, cuando el aguacate aumenta 20%, la gasolina aumenta, la electricidad aumenta, etc. Sí, cuando vas al supermercado, doctor Raimundo Tenorio, perdona que te interrumpa, y te llevas un cuarto de carrito, cuando antes alcanzabas a poner medio carrito, ¿no? Ya no alcanza el dinero para lo mismo que hace tres años. Sí, y bueno, quien les habla puede decir que así ha ocurrido, en realidad, de que esa precarización del salario es donde los salarios son la tortuga y los precios de los bienes que compramos son la liebre, no corren a la misma velocidad. Entonces, ese carrito cada vez requiere de más esfuerzo, de horas de trabajo para poder mantener ese cuarto o esa mitad de carrito. Bueno, pues ahí tenemos la información analizada de manera fría, como se ven los números. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por la información y sobre todo por tus comentarios. Acompañe, como siempre, es una distinción. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Las cosas, pues no son así como nos las pintan, no son color de rosa, ni tampoco son completamente negras. Lo que sí es que se requiere mayor esfuerzo, mayor trabajo. Somos mexicanos, no nos queda otra que trabajar el quíntuple o cinco veces más que un norteamericano para llegar a tener por lo menos un 20% de la riqueza que tienen los norteamericanos. De otra manera, no se podría hacer. Tenemos la visión laboral.